¿Cómo valora usted que el Presidente de la República haya decidido retirar nuevos impuestos del presupuesto del 2021? Háganos el feedback, llámenos al 829-451-3381, nuestra vía de comunicación a través de la red social WhatsApp. ¿Cómo valora usted que el Presidente haya decidido retirar nuevos impuestos del presupuesto de este año próximo, 2021? Bueno. Vamos a ver qué dice la gente. Así es, Amado. A propósito, ese es el tema que estaremos tratando, me parece. Así es, así es, así es. Bueno, vamos a hablar de eso inmediatamente porque es la noticia más importante del día de hoy y quizá del mes. Mucha gente estaba esperando el rayazo, ¿verdad? El tablazo de los impuestos que venían con el presupuesto. Abinader anuncia que retira todos los nuevos impuestos del presupuesto. El Presidente de la República Dominicana, Luis Abinader Corona, anunció la noche de ayer que enviará una adenda al Congreso Nacional para eliminar todos los impuestos que incluye el proyecto de presupuesto general del Estado 2021 que sometió. Dijo que desde el gobierno tomaron la decisión tratando de no sacrificar a la población. Agregó que por ello han estado realizando un profundo esfuerzo de reducción de gastos, revisando partida por partida. En el discurso que tuvo una duración de 30 minutos aproximadamente, el primer mandatario inició reiterada las denuncias de irregularidades del pasado gobierno, entre ellos la transferencia de 40 mil millones de pesos no presupuestados, hechos, según el Presidente, por la gestión de Danilo Medina, destinados presuntamente como pagos a contratistas y compromisos electorales. Acusó a los miembros de la Cámara de Cuentas de responder a los intereses del Partido de la Liberación Dominicana PLD y ser parte de su blindaje, razón por la cual conminó a sus integrantes a renunciar. Entre los temas tratados en la alocución, Abinader se refirió además que eliminará sus gastos de representación y dice, el ejemplo debe empezar desde el Estado y recortará gastos de los diferentes ministerios y reiteró el aumento salarial a los policías, entre otros aspectos. ¿Cómo califica su discurso? ¿Qué tema debió tratar y cuáles no, según usted, o cuáles faltaron, según tú, Carolina? Sí, Amado. Hay que destacar la relevancia que le ha dado desde el principio y que hemos visto en las diferentes alocuciones del Presidente Luis Abinader en lo que tiene que ver con el manejo de los recursos en la pasada gestión. La manera irregular que entiende el Presidente y muchos sectores del país en este sentido. Quiero destacar el tema de la justicia independiente, de que no habrá borrón y cuenta nueva, de que el ex gobierno, el Partido de la Liberación Dominicana, si se quiere, tenían una mafia, que en todo lo que tenía que ver con el entramaje que se organizó en la República Dominicana para poder hacer uso de los recursos y blindarse ellos en el momento en que estuvieron gobernando el país. En ese sentido, conocemos ya desde el inicio del gobierno de Luis Abinader lo que ha venido estableciendo en el tema de la recaudación del dinero y el deseo de mucha gente de que se devuelva los robados. Eso es. Pero también destacar, Amado, que aún haciendo siempre énfasis en este tema, habla de que no se quiere una cacería de brujas y que se busca hacer las cosas de manera correcta en el sentido de lo que se establece legalmente y en el aspecto judicial. No decir que estamos buscando o que vamos a meter a todo el mundo preso, sino como establece la ley. En ese sentido. Otro de los aspectos que podemos destacar del discurso era lo más esperado, el malestar que causó la eliminación de los impuestos o de ese proyecto de reforma fiscal que se buscaba para el 2021, plantea o pauta Luis Abinader que para el 2022, pues sí, ya se hablará de reforma fiscal en la República Dominicana. Otra de las importantes noticias y un tanto alentadores para algunos sectores, como el sector salud, el sector de la institución de la Policía Nacional, es el aumento de un 30% a los médicos, enfermeras y esa parte del personal médico de nuestro país. El esperado sueldo de la Policía Nacional, que él había prometido el aumento a los 500 dólares, habló de una primera partida de subir el sueldo mínimo a todos los policías a los 300 dólares y que en una segunda partida, pues aumentará a los 500. Otro de los aspectos que también podríamos destacar del discurso de anoche de unos 30 minutos del presidente es lo que tiene que ver con el sector educativo a nivel inicial, medio y a nivel universitario, la inyección económica que se ha hecho a estos sectores importantísimos de nuestro país y a la UAS también. Tienes el dato, Amado, de los millones que ya no ahora, sino anteriormente, se le va a dotar a la UAS. O sea, eran 200 y tanto. Sí, como 230, 35 millones que se le agregaron, se le dieron a la UAS para comenzar el asunto de la educación a distancia. Entonces, sí, por todo lo que estamos viviendo en este momento. Hablar del sector educación, del sector salud, hablar de la institución de nuestra Policía Nacional y de alguna forma ir dignificando a estos personajes fundamentales de nuestra sociedad, creo que debemos de valorarlo. Una de las cosas que también podríamos nosotros decir del discurso del día de anoche es que el presidente Luis Abinader tiene muy claro lo que la gente percibió del tema de los impuestos. Ahora se ve, y creo que esto le da cierto nivel de valoración en la ciudadanía, el decir, tenemos un presidente que escucha, o sea, digo, voy a aumentar los impuestos para medir posiblemente, para tantear cómo lo va a asumir la población, no sabemos si fue de manera estratégica, para luego venir como el salvador y decir, no, nosotros escuchamos al pueblo, nosotros vamos a poner nuestro oído en la boca de los dominicanos para saber qué es lo que ellos quieren. Si en este momento la ciudadanía entiende que no debe de haber impuestos, pues no habrá. No sabemos si fue de un punto de vista estratégico, si ciertamente, pues, medir cómo podía la gente aceptar este tema. Entonces, luego salir, como salía ahora, y que era de esperarse que iba a hacer mucho énfasis en el desfalco que se entiende que ha habido en nuestro país con las administraciones pasadas, y decirle a la gente el desvío y la necesidad que tiene la República Dominicana en estos momentos de la recaudación, de la minimización del gasto, de eficientizarlo, de esa duplicidad de instituciones, señores. Estamos hablando de miles de millones de pesos en instituciones que se está ahorrando en el gobierno con el anuncio de muchas cancelaciones. Y hay que poner siempre el ejemplo del MIREX, del Ministerio de Relaciones Exteriores, por citar solo un caso. Entonces, una de las cosas que me hubiera gustado y sé que hubiera sido muy aplaudido por el pueblo es, por ejemplo, él habla de que en lo personal eliminará los gastos de representación. Hubiera sido importantísimo y muy bien valorado que esto fuera… Él lo hablaba… O sea, yo actúo con el ejemplo, o le decía a los demás, es para que ustedes lo hagan también. Pero hubiera sido bueno que de alguna forma, no sé si a través de un decreto de ley o a través del MAP, del Ministerio de Administración Pública, pues, se buscara reducir al mínimo o eliminar esos altos gastos que conllevan estos beneficios que reciben muchos funcionarios de alta jerarquía en nuestro país. ¿Por qué hay que tener tantos privilegios? Yo me pregunto. ¿Por qué hay que darle tantos beneficios a los funcionarios con grandes sueldos? Cuando ponemos la balanza es muy desequilibrado. Cuando tú comparas el sueldo mínimo entre 10, 12 mil pesos y funcionarios que ganan cientos de miles y además de eso hay que sumarle en la costilla del pueblo dominicano su holgada vida o su cómoda agenda de trabajo. ¿Por qué hacerlo? Entonces, esto no se habló, no se mencionó, sería una forma de mandar más mensajes de aliento a la gente de que se esté trabajando para minimizar, eliminar privilegios a muchos o a todos los funcionarios que lo tienen en nuestro país. Entonces, en sentido general, en lo particular, me parece valorado el discurso en todos los aspectos que citó de beneficio a los sectores básicos o esenciales de nuestro país, la eliminación, por supuesto, del impuesto y ese mensaje directo, pero sin que se vea como cacería de burja un ataque a los exfuncionarios, el hecho de que tendremos justicia en la República Dominicana. Hasta ahora se ve alentado. Gracias, Carolina. Me gusta tu carterita. Ah, en la macarilla. Sí. Bueno, aprovecho para saludar a Francis Rodríguez, que está con nosotros. Buenos días. Buenos días, amados. Buenos días, Carolina, amables televidentes. Agradecido de Dios por la luz de este día y que nos ayude a desenvolver y que nos dé inteligencia. Yo soy Francis Rodríguez y gracias a ustedes porque nos permiten entrar a sus hogares. Dele para adelante de una vez, desjuece el discurso del presidente. Sí. Desuéllelo. Miren, hace días que había dicho, cuando el presidente tuvo que salir al frente a aclarar, porque a fechas que indica la Constitución y la ley de presupuesto para que el gobierno presente ante el Congreso el proyecto de presupuesto del próximo año, vino consigo o contentivo a la vez de una especie de un pacto o no pacto, de una reforma fiscal o una mini reforma fiscal, entendiendo que ese presupuesto, en la forma que estaba proyectado a futuro, iba a ser deficitario en razón de la pandemia, en razón de los aportes que hizo a la entrega el pasado gobierno y éste la recibió en forma vacía, sin contenido, más bien con mucho compromiso porque ustedes saben que se ha endeudado el país más que nunca y de hecho de entrada tuvo que tomarse unos fondos de bonos soberanos. Ese es un panorama rápido. Pero, ¿qué decía yo en aquel momento? Caramba, ¿qué pasó ahí? Que los estrategas del presidente no le evitaron que se viera frente a la población un tanto en proceso de recuperación de la pandemia, del fracaso económico que generó, porque hasta que iban a salir aquel grupo, hablaban de un crecimiento, ayer vimos, incluso ya hablando de una clase media que no sé a dónde que está, no pude dar mis detalles, pero como no está aquí lo voy a esperar. Ya tú tienes el pleto, echado. Echado. Entonces, cuando eso sucede, es que nosotros decrecimos a 8.3% cuando se decía que no iba a suceder nada en República Dominicana, porque son los indicadores que compran para que se nos aliente. La realidad es la que expuso el presidente Luis Abinader en nueve minutos, incluyendo que calificó de una especie de clan, de grupo, que se engrampó para ser un grupo rentista y corrupto. Así fue que lo definió. Ahora, vuelvo y repito. Qué pena que no se haya inteligido un plan para que existiera un vocero del proyecto de presupuesto y de la mini reforma fiscal en ese momento que le cargara el down a la institución que tiene que velar por la economía de la República, Hacienda, presupuesto y planificación. Uno de estos funcionarios hubiese sido fantástico y se le saca la cataña del fuego al presidente y no lo expone a que se viera, como decía Carolina, y que al final, anoche, qué bueno que pudo sacar al frente, al gobierno, y reducir el impacto de estos temas, que a nadie le gusta decirlo, y que el pasado gobierno, de forma irresponsable, no abordó cuando se le indicó que tenía que abordar el tema de la reforma, pero la reforma fiscal integral, que busque no seguir grabando a los que menos tienen y grabar a los que más tienen. De hecho, debió anunciar la suspensión de exenciones que se le da a esos grupos que hoy Macarrulla representa en el gobierno. No podemos ponerlo todo color de rosa. Y no me gustó escuchar que el Fomper se suspendiera o se sacara del tren gubernamental, porque está diseñado para cobrarle a ese grupo que Macarrulla representa. Y que en el 16, Danilo Medina negoció, archivando el expediente de 12 mil millones que ese grupo económico le debe al país. Ese es mi punto negro en el discurso que no me gustó. Ahora, lo demás, fantástico. Y tendremos que buscarle, tendremos que buscarle un nombre de Salvador o no sé de qué cosa, a Barrigol, que le ha correspondido en dos momentos, tanto en el pasado gobierno como ahora, el meternos la mano, como dice. ¿Entiendes? Entonces, a todo, Luis Sabinader apenas tiene cincuenta y pico de día y se ha comportado como todo un estadista. Esa parte tengo que reconocer que lo hace muy bien porque en el pasado yo critiqué siempre que el presidente que tuvimos por ocho años adaptó a su función el silencio. En cambio, Luis ha dado muestra de transparencia, de cercanía y de que escucha. Y ojo, escuché al inefable Julio Martínez Pozo cuando venía para acá. Digo inefable porque ello parece ser que todavía tienen que devolverle el favor de todos los millones de pesos que cobraron en aquel gobierno. Y estaba hablando de que gracias a la negociación de Danilo Medina pudo acercarse Luis a la negociación con Barrigol. Eso es demasiado J a la P. porque estos son momentos totalmente distintos y personas totalmente distintas y no se parecen nunca, 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 ni por los tobillos se parecen. Bueno, mire, ahí el discurso tiene muchas cosas a la hueña pero no nos llevemos de, no nos llenemos de alegría, ¿verdad? Con tanta, tanta fiesta, ¿verdad? Porque yo no creo, no me cabe en la cabeza que esa negociación que se hizo con la Barrigol fue después de que él presentó el presupuesto y que comenzaron eso estaba hecho de antemano. Y tan rápido. Pero claro que no, eso no es una cosa que se hace de un día para otro, eso no es sentarse frente a un escritorio con una persona o con el jefe de la bar y decirle, mire, yo quiero que tú me metas la mano en esto. Esa gente pertenece a un conglomerado mundial y ellos tienen obligatoriamente que informar y ver las posibilidades de que el presidente para América Latina lo sepa, que la gente del consejo de la Barrigol lo sepa y tenga una opinión favorable. Entonces, yo pienso que lo del sueldo 13 y lo de los impuestos a las negociaciones en dólares, eso fue un globo de ensayo. Y esas negociaciones con Barrigol es muy probable que estuviesen iniciadas así a tiempo. ¿Verdad? Como alternativa. Exactamente. Entonces, ¿qué dijeron? Bueno, si se nos cae esto, pues tenemos la Barrigol que nos va a sustentar y vamos a salir, como tú dijiste hace un momento, como El Salvador. ¿Tú ves? O sea, que yo no creo que se dejen de ese cuento. Algo bueno de esto, amado, ay, perdón, es que están midiendo cómo está la gente, que no le vas a aceptar cualquier cosa. Es que ganan por todos los lados, ganan por el lado de que, también lo decía Francis, el otro gobierno era un gobierno mudo. O sea, Danilo era un burro de la sierra, un burro cerrero, que tú le decías la cosa y le peleaba y él hacía lo que le llamaba. Ciego, sordo y mudo. Entonces, Luis viene con otro discurso y con otra actitud y eso le conviene para crear la imagen de su gobierno. El país se siente así, diferente, no se siente atacado, no se siente presionado como pueblo. Desde su inicio ha dado muestra de un aliciente dentro de todos nuestros problemas. ¿Tú sabes algo que te quería agregar a tu comentario? Dale, dale. Que debes de tomarlo en cuenta. Es el hecho de que el presidente haya pedido, haya indicado la baja calificación de la Cámara de Cuentas, que es un órgano constitucionalmente establecido para la evaluación de los gobiernos o de la Administración Pública y le dijo debiera de renunciar. Anoche se concretó la denuncia. La renuncia. Hugo Álvarez. La renuncia de la Cámara de Cuentas. Vamos a una llamada. Es más digno que seguía ahí hasta que lo quiten. Buenos días. Sí, buenos días. Buenos días a todos. ¿Cómo están? Bien, caballero. Es una pregunta de usted, amado José Rosa. Adelante. Queremos saber ¿qué gobierno fue que vendió la Barrigol y qué hicieron con ese dinero? 2002. ¿Que vendió la Barrigol? No la vendió. Aquí nadie ha vendido. Serán los contratos. El contrato. ¿Dónde se refiere al contrato con Leónel Fernández? No, pero que Leónel Fernández lo toca, pero eso empezó antes de Leónel Fernández. Ok. Entonces, fíjate una cosa. Lo que pasa con Barrigol es que nosotros tenemos ciertamente que inteligir un nuevo plan para nosotros poder negociar nuestras riquezas. Porque eso es riqueza del pueblo dominicano. Una de las más importantes del mundo es la mina de Barrigol. Digo, pueblo viejo. Pueblo viejo. Vamos a ver cuál es el contenido del discurso del presidente. ¿Qué cosa dijo en concreto Luis Sabinader? La economía ha sufrido una importante crisis, pero la pandemia no es la única responsable. Eso es verdad. La máxima dirección del PLD instauró un régimen político dedicado a la corrupción y a la impunidad. Eso es muy duro y esa es una percepción que tiene el presidente que puede ser cierta o no puede ser cierta y puede ser cierta media. Porque ciertamente aquí hay casos de corrupción que se plantearon durante el gobierno de Danilo y todavía están en los tribunales. Tú no le puedes decir a Danilo que descubra quién es el corrupto, que lo condene y que lo mande a la cárcel porque esa no es función del presidente. Entonces la gente tiene que entender eso. Es una percepción del presidente actual que para lo que está haciendo y para su gobierno le conviene decirlo y que la gente se lo crea. Bien, entre patria y patrimonio eligieron patrimonio. Eso es verdad. Eso es verdad. Hubo mucha gente hubo mucha gente que hizo muy buen dinero en el gobierno. Esta Cámara de Cuentas es parte de su blindaje y sus miembros ya deberían haber renunciado. Perfecto. Yo pienso que no debe quedarse ahí ni un solo miembro. Debieran renunciar todo por dignidad y por respeto a sí mismo. El presidente de la República, el líder de la nación le ha dicho miren ustedes no sirven para lo que yo quiero. Entonces váyanse media ahí y debieran de irse. Yo pienso que es lo mejor. Hugo Álvarez que es hijo de Hugo Álvarez Valencia de La Vega acaba de renunciar o por lo menos anunció que lo iba a hacer. No sé si hay confirmación. Y le tiró la cuava al gobierno y a su partido de que él no le dejaron hacer su trabajo. Bien. Perfecto. Debió haber renunciado entonces antes. Hace tiempo. Y es así. Porque la gente tiene que entender que si usted no sirve en un sitio váyase. Lo que pasa es que aquí la gente a nosotros los dominicanos no nos enseñan a renunciar. Aquí hay gente aquí hay gente que dice el poder no se entrega. Cuando yo me planteé la idea de que ya estaba bueno y que debía de renunciar de la Procuraduría General de la Corte hubo un amigo 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 hermano mío que fue y me dijo pero usted está poniendo loco magistrado el poder no se entrega que lo voten pero no se vaya. No es que ya yo llegué. Señores hay que aprender a renunciar. Yo he sido un renunciante de todo. Amado mira en torno a lo que plantea Sí, sí, sí yo renuncié de la Fiscalía renuncié como fiscalizador renuncié de la Fiscalía renuncié de la Procuraduría Sí, porque que la gente se apega. En la Procuraduría cuando en el 2000 para la campaña del 2000 yo renuncié y Pina me dijo Pina Toribio que era el Procurador coge una licencia y digo no hombre yo me voy ¿cómo voy a volver si ganamos o perdemos las elecciones? ¿Cómo yo voy a volver con la cara de que aquí estoy yo como Procurador otra vez? Mira Amado Vamos a citar precisamente lo que refiere Luis Abinader en torno al Fomper y para dar algunos datos de esta institución que en lo particular me alegra mucho que haya sido eliminada Dice Luis Abinader en su discurso en el día de anoche No, no, sí Me la tiró por abajo No, tú recuerdas cuando el escándalo del director del Fomper lo que hablamos Ese fue el que quitaron cuando quitaron a a Izquierdo que era el que llevaba el caso en contra de ese grupo de empresarios para que devolvieran el dinero y Danilo lo mandó a archivar y recibió dos mil millones para la campaña del dieciséis Eso es un irresponsable Me refiero a la nómina del Fomper y de la cantidad de empleados Pero que eso se hizo en ese grupo Pero no La institución no tiene el problema El problema somos los que lo ocupan Es decir la gente que lo ocupa Vamos a poner el mensaje de Luis Abinader Si los diferentes escándalos que se han dado en torno a esta institución los miles de millones que se manejan Y cuando tú vas a buscar a donde se supone que deben de ir estos dineros de empresas que han sido eliminadas del Estado Tú lo que ves es escuela ves una cancha ves una remodelación Tú tienes razón y Francis también Tú sabes por qué Porque yo te voy a decir una cosa Yo te coloco a ti en la... ¿A dónde? En cualquier institución del Estado en impuesto interno El asunto de impuesto interno es para tú recaudar los impuestos para la nación pero no es para que tú te cojas una parte Vamos a poner... ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Entonces el Fomper está hecho con una idea Tenemos los dos razón porque... Exacto Eso es lo que te digo Desde sus inicios no ha dado pie con bola Pero el responsable es el presidente del turno Pero ¿y cuántos años tiene? Pero si una cosa no tiene forma de que funcione Ah no Carolina Es que Francis estamos en el 2020 No, pero va a seguir tirando la basura bajo la mesa Estamos en el 2020 Se lo está pegando a la sábana a la fiebre Fue creada en el 2001 y los miles de millones de pesos que eso ha manejado y ellos no tienen Porque los presidentes que han pasado por ahí no le han puesto el régimen que deben ponerse Y nosotros no le hemos exigido tampoco Esos recursos pueden ser administrados de una manera mucho más eficiente Estamos hablando de casi 200 empleados que tiene esa institución con sueldos altísimos Quiero... Vamos a poner en pantalla lo que hacía la referencia que hacía Luis Abinader en torno al FOMPER Recibe los recursos generados por las empresas capitalizadas y son usadas a discreción de su consejo y presidente Esto ha generado innumerables casos de corrupción Escribió Luis Abinader Ese fue el primer discurso después de la toma de posesión Así es Cuando tú entras y voy a destacar nuevamente Yo entiendo el punto que ustedes plantean Bueno, sanear la institución y hacer que funcione Macarrugge es parte de lo que tiene que pagar y es el ministro de la presidencia Mira, cuando tú entras y nosotros le hemos presentado a la gente que entra a esta institución al FOMPER Así no me gusta Cuando tú entras a la página de ellos ¿Qué es lo que te presenta? Inauguración de un centro de salud en Santiago Inaugura un complejo un hermoso complejo deportivo Federico Germoso Los sueldos Los sueldos Ahora, cuando tú vas desde el 2001 y todo lo que se ha dado en torno a esto miles de millones en escándalos de manejo de recursos sometimientos Janey Berenice estuvo en una investigación sobre una denuncia que se hizo No tengo un dato por acá en que quedó Ustedes saben cuánto es el salario del encargado de esta institución 529 mil pesos Ustedes saben la cantidad de empleados que tiene esta institución 159 empleados cuando se habla de eliminar cosas que tú puedes hacerla de una manera más eficiente y que no tener y no tener un dolor de cabeza de que continúen dándose escándalo porque aquí tenemos un país, Francis corrupto tenemos las instituciones del Estado es una por una que se están buscando sanear en este país y si eso no ha sido eficiente en la manera en que se buscaba como ha sido creada su génesis podemos quitar esto lo mismo que ha pasado con otras que se están eliminando en nuestro país hay que reducir eliminar la deshonestidad es una marca propia del dominicano totalmente y la situación es la siguiente lo lamentable de todo eso es que teníamos un grupo de deshonestos y estamos también dentro de otro grupo de deshonestos no nos llamemos a engaños estos que están dirigiendo el Estado y que van a dirigirlo porque seguirán nombrando gente del PRM no vinieron de Marte ni vinieron de la Luna entonces son es la misma conformación del dominicano que es lo que que es lo que se le exige ahora a estas autoridades si quieren enderezar el país en ese sentido lo que tienen que hacer es un sistema de vigilancia y de consecuencia porque no es el dominicano la pasta humana en que está hecha el dominicano no va a cambiar va a ser la misma pasta humana estamos hablando que es lo que hay que hacer es darle seguimiento vigilancia y si usted cometió y metió la pata entonces usted va preso punto estamos hablando de casi 14 millones de pesos en sueldo si tú tienes la manera de esos recursos lograrlo conseguirlo a través de una manera en que no te genere un gasto tan enorme donde se supone que se está buscando minimizar eficientizar el gasto público lo correcto es que lo que se entiende que no ha funcionado oye la deshonestidad de este país yo soy yo soy un ex-PLDista oye oye la deshonestidad de este país oye Francis yo soy un ex-PLDista verdad pero si si el gobierno fuera del PLD por ejemplo ya yo ya yo no estoy en la en la procuraduría o sea ya yo no tengo un sueldo del estado entonces me buscan me llaman y me dicen mira te vamos a nombrar en el consejo de asociaciones sin fines de lucro voy a poner un ejemplo inventarse uno una cosa y ese sueldo es quizás más mejor que el que yo tenía como procurador pero yo voy dos veces a las reuniones durante el mes y me gano un sueldo mayor que el de un procurador que se pasa la semana entera 24 o 7 trabajando porque a cualquier hora te llaman para decirte que hay un problema entonces esa es la deshonestidad a mi me decía un amigo amigo nuestro me voy a reservar el nombre pues no quiero hacer ninguna laraca con eso pero me decía un amigo yo estoy nombrado ahí estaba en el consejo en uno de esos consejos creo que del banco central en uno de esos consejos banco de reservas una cosa de esas y él decía tú sabes lo que que te dan 250 mil pesos por reunión y hacemos dos al yo lo que me refiero o sea calcula son medio millón de pesos al mes para ser miembro de un consejo que tú visitas por dos horas por dos horas mira yo lo que me refiero es lo siguiente que la fórmula como la plantea Carolina me luce muy sensible muy sencilla y yo soy de los que cree que debo atacar el problema ahí y demostrar y demostrar que si se puede sin la necesidad de arriesgar quien me va ahora a cobrar eso porque hay una ley que lo indica quien porque tampoco se nos dice y eso sería el tiro de gracia de lo que empezó Danilo que lo convirtió en eso que tú dices que era un una olla de grillos ciento y pico de grillos cobrando de la teta pública porque no es verdad que debe de tener tanta gente una receptora de fondo y a la vez esa receptora de fondo según la ley en que se iba a emplear ese dinero si lo seguimos tapando si lo seguimos convirtiendo en eso nos vamos a seguir diciendo que no somos capaces de establecer un orden donde hay un desorden y eso es lo que no me gusta por eso es lo que critico nada más pero estoy de acuerdo contigo hay que aplaudirle al presidente la decisión de reducir fue que lo redujo no lo elimina pero vamos a esperar a donde quien se va a encargar de esa operación pero oye yo le voy a aconsejar al presidente de la república que así como él hizo eso él es jefe de la administración pública que no espere que los demás funcionarios sean como él y decidan reducirse el sueldo sino que él como jefe de la administración pública haga un análisis de los niveles de sueldo de este país que son demasiado altos para gente que no hace nada y que mira una gran mayoría de gente y tú lo sabes francis una gran mayoría de gente que está en el estado ganando sueldo de lujo en la empresa privada no tienen la posibilidad de acuerdo a su conocimiento y a sus capacidades no tienen la posibilidad de ganar ni siquiera el 20% del 20% estoy de acuerdo desmiéntame usted amigo no 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 mira una cosa como dice mira te voy a decir a todo esto es la parte interesante y es lo que yo dije Luis demuestra cierta capacidad y que bueno porque todos le estamos dando un espaldarazo y tenemos fe en eso ahora el estado tiene que empezar a dar muestra de romper cabezas como se dice en el acto popular en el romper cabezas y demostrar que para tener un país organizado no necesitamos también eliminar cosas que a la larga no pueda costar porque óigame ya tuvimos de aquella demanda del romper buscando la manera de recuperar 12 mil millones de dólares del sector eran dólares en dólares 12 mil incluso el abogado que estaba contratado por el estado si iba tenía una una un pago un pago de 512 millones de pesos y se agarraron por ahí para atacar como si fuera un pecado cuando le estás recuperando al país 12 mil millones pero te voy a dar una primicia tú sabes cuál era la oficina que llevaba ese caso en contra del estado y a favor de los de los empresarios no dime no 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 dime búsquenlo la de tu flamante amigo y ex procurador domínguez brito la misma oficina por pedro domínguez brito su hermano era una trama perversa y domínguez brito es un perverso la pregunta del día me dan una cuerda con esos robos que han hecho a la clarona tranquilo tranquilo que es fuerte es fuerte amado vamos a la pregunta del día carolina que es lo que dice como valora usted el como valora usted que el presidente haya decidido retirar nuevos impuestos del ha 8 8